Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. En el programa de hoy, comenzamos con el testimonio de Mario Sánchez, un cliente de la firma Human Madeo y Fasano, que ganó su caso de cancelación de la deportación. El abogado Raymond Fasano nos explica la importante alternativa migratoria de los casos verdaderos de cancelación de la deportación. Y finalizamos con la entrevista de Sergio Rinaldi a Carlos y Juan Carlos Segarra, inmigrantes del Ecuador, cuyas historias de superación son dignas de admirar. Un gran saludo para todos desde Oaxaca, la ciudad de Oaxaca de Juárez, aquí en el estado de Oaxaca, en México. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo mexicano en este caso. Hablemos un poco de inmigración. Y como todas las semanas les digo, no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv.gmail.com Es migrantetv.gmail.com el email. También visítenos en redes sociales, estamos en Facebook en Yuma, Madre y Fasano, LLP y también canal Migrante TV en Facebook. También estamos por supuesto en vivo y en directo todos los jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana en Radio Guado. Y también ahora en Instagram, abogado Yuma. Y aquí estamos, continuamos en Oaxaca frente a la famosísima iglesia de Santo Domingo que tiene muchísimo oro. Es muy impresionante. Esta iglesia junto con la Catedral de Oaxaca son, como dicen en inglés, breathtaking. Pero continuemos hablando de inmigración. Tenemos a continuación un cliente más que ganó el caso de la cancelación de la deportación con Yuma, Madre y Fasano. Veamos su historia, muy, muy interesante. Yuma, Madre y Fasano. Yuma, Madre y Fasano. Yuma, Madre y Fasano. Se trata de Mario Sánchez. ¿Cómo está Mario? Bien, gracias y feliz. Usted vive en Pensilvania, ¿no? Sí, vive en Pensilvania. La mayoría son de Nueva York, pero usted vive en Pensilvania. Sí, muchos años. ¿Qué parte de Pensilvania es? Thompson, Pensilvania. Thompson. Sí. ¿Mucho tiempo ahí? Sí. Bueno, ahora vivo ahí, pero desde el año 2000 vivo en Pensilvania. En Pensilvania. Sí. ¿Vivía en otro estado antes? No, no. Yo vine directamente a Pensilvania. Siempre en Pensilvania. ¿Y de qué parte del Ecuador es? Cuenca. ¿Cuenca? ¿Cuenca, cuenca o afuera de cuenca? Fuera de cuenca. Mi pueblo se llama Zixig. ¿Zixig? Sí. Sí, conozco. Más allá de Gualaseo, Chordalec, Zixig. Excelente. Aunque también puedo ir por el valle, ¿no? Sí. ¿A Zixig? Sí. ¿Y cuánto tiempo que no he ido al Ecuador? Oh, son 17 años que no he ido y estoy muy feliz que ya tengo la oportunidad de irme. ¿Y cuándo viaja? Estoy esperando las vacaciones de mis hijos para ver si le llevo a ellos también. Ya mismo salen, claro, claro. Sí. Claro que sí. ¿Qué edad tienen sus hijos? 12, 11 y 10. ¿Y 10? Sí. ¿Y ustedes en la escuela? No. ¿Medal escuela? En la escuela de la escuela, ¿no? En la escuela de la escuela, ¿no? Sí. En la escuela de la escuela. En la escuela de la escuela, ¿no? Sí. ¿Te gustan ahí? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Su esposa también es del Ecuador? Sí, también. ¿También de Zixig? Sí. Wow. Me acuerdo del carnaval en Zixig. Era muy lindo. Y este caso fue en Filadelfia, en la corte de Filadelfia. Sí, por supuesto. ¿Qué le pareció la experiencia en la corte? Me fue excelente. Gané el caso muy rápido porque tenía la corte el 13 de febrero y hasta ahora tengo apenas unos tres días que recibí la residencia. ¡Wow! O sea, estoy muy feliz. Muchas gracias. Increíble. Y el caso en total, ¿cuánto tiempo tomó? Sí, unos cinco años más o menos. Cinco años, ya. Son casos demorados. Sí, porque tuve que apelar una apelación. Ah, ok. O sea, el caso fue apelado. Sí. Muy bien. Y como dicen en el Ecuador, muchas veces por la rinca. ¡Oh, por supuesto! No, 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 no. Mario G. Sánchez. Gracias, abogado. Lo felicito. Gracias por ayudarlo. Si necesitas un abogado para tu caso de inmigración, ve donde Yuman, Madeo y Fasano, ellos te tienen la solución. Si necesitas un abogado, ve donde Yuman, Madeo y Fasano. Y lo que vamos a hacer en este caso es, porque la esposa también califica, obviamente, para la cancelación de la deportación, pero no es necesario hacer con ella. Es mucho mejor hacer el caso del perdón provisional ahora. Porque no olvidemos que desde agosto del año pasado, 2016, las personas que están casadas con residentes también califican ahora para el perdón provisional. Entonces, su esposa, como están casados, ella califica ahora para el perdón provisional. Y es un proceso menos demorado y menos difícil, sobre todo, que la cancelación de la deportación. Entonces, vamos a iniciar ya ese caso ahora mismo. Y también usted tiene un hijo, me dice, en Ecuador. Sí. Vamos a hacer una petición para él con su green card. Sí, gracias. Entonces, no solamente que ganó el caso, que puede regresar al Ecuador ahora, sino que también podemos pedir a los familiares suyos más cercanos. Entonces, una vez más, muchísimas gracias y le felicito desde el Shungo mismo. Gracias, gracias, abogado. Gracias, gracias. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. I'm leaving today, I want to be a part of it. Nueva York, Nueva York, estos coches vagabondes están deseando a traer. Búsquenos también en YouTube. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Uman, regresa en un momento. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne tres condiciones. La primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número dos, la persona tiene que tener hijos o esposo o esposa o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número tres, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan. Y aparte de eso, que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. No, no, vele a mi madre y a los 22 años, gracias al abogado Uman, le agradezco un millón de gracias. Primero Dios y el abogado Uman, gracias. Entonces, muy muy importante que si usted piensa que usted califica para este proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Uman, Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 de Bergline Avenue, cuarto piso, oficina 402, teléfono 2-0-1-6-17-0000. Uman, Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 2-0-1-6-17-0000 o visítenos en el 4808 de Bergline Avenue, cuarto piso, oficina 402, Union City, New Jersey. Y resuelva su situación migratoria. Escuche Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Uman, los jueves y viernes de 11 a 11.30 de la mañana por Wado 1280. Les habla el abogado Rodney Uman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración, jueves y viernes a las 11 de la mañana en Radio Wado. Y nos llamen con sus preguntas. Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Uman, de 11 a 11.30 de la mañana por Wado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Uman. Aquí estamos en la calle peatonal más famosa de Oaxaca, que es la calle Macedonio-Alcalá. Siempre está lleno de gente, sobre todo en la noche. Desde aquí, entonces, continuamos en Oaxaca con los consejos legales de mi socio Ray Fasano. Escuchemos a mi socio. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la firma de abogados de Uman, Madeo y Fasano. En las últimas semanas he estado muy preocupado yo, porque parece que las mentiras y la desinformación con respecto a los casos de los 10 años o la cancelación de la deportación continúa. Y a diario tengo clientes que vienen acá y me dicen que no quieren tomar acción en su caso, porque han escuchado que la cancelación de la deportación es una estafa. Y también han escuchado que el país de donde vienen ellos no tiene asilo. Me dicen, por ejemplo, que el Ecuador no tiene asilo, o que México no tiene asilo, o tampoco para Perú. Yo quiero que ustedes entiendan una cosa. Escúchenme a mí. Yo sé más que esas personas que están diciendo estos rumores falsos. Yo tengo 22 años de experiencia como abogado de inmigración. Y les pongo toda mi experiencia por escrito. Los casos de los 10 años o de la cancelación de la deportación son completamente reales, y son una magnífica manera para que usted consiga sus papeles y su libertad en este país. Además, pone comida en su mesa y le da la oportunidad de tener una mejor vida en Estados Unidos. Y la gente me está diciendo que en los medios de comunicación, y que también hay ciertos abogados que andan diciendo en redes sociales que la cancelación de la deportación es una estafa. Esto es algo terrible, y me molesta a mí muchísimo escuchar que hay gente que está esparciendo estos rumores falsos con respecto a la cancelación de la deportación o los casos de los 10 años, que es la misma cosa. Si usted le hace caso a una persona que le dice que la cancelación de la deportación no existe, usted está permitiendo que esta persona le haga más vulnerable a usted. Usted está permitiendo que el sistema lo oprima a usted. Usted está permitiendo que ICE, o sea, los de deportación, vengan, lo arresten a usted y lo deporten. Si usted está trabajando ahora mismo sin papeles, sin un permiso de trabajo, digamos en una lavadora de carros, o en un restaurante, o en una construcción, o en un salón de belleza, este tipo de negocio donde pagan con cash, con efectivo, los de inmigración están visitando estos negocios ahora todos los días. Y si usted está trabajando ahí sin un permiso de trabajo, y los de inmigración pasan por su trabajo, le van a detener a usted y van a iniciar procedimientos de deportación en contra suyo. Entonces, si usted no hace nada, no toma acción, usted se está haciendo más vulnerable a que le deporten a usted. Si usted está conduciendo con una licencia de otro estado, usted está cometiendo un delito, porque usted solamente puede conducir con una licencia del estado donde vive usted. Entonces, si usted vive en Nueva York, por ejemplo, y tiene una licencia de Maryland, o Virginia, o de Washington State, y le para la policía a usted, ellos van a querer saber cómo es que usted está manejando en el estado de New York cuando tiene una licencia, por ejemplo, de Washington State. Obviamente, usted tiene que haber cometido un fraude para obtener una licencia de un lugar donde usted no vive. Entonces, si usted quiere hacerse más vulnerable y quiere sujetarse a que le detengan los de inmigración porque tiene una licencia de otro estado, hágales caso a estos medios de comunicación o a estos abogados que están diciendo que la cancelación de la deportación no existe. Mi consejo es que no les escuche a ellos, que escuche a la persona que tiene la experiencia. Ustedes saben mi experiencia. Mi experiencia es 22 años haciendo exclusivamente leyes de inmigración. Yo he hecho miles de casos de asilo y miles de casos de cancelación de la deportación. Yo sé qué es mejor para usted. Si usted escucha a los medios de comunicación o a los abogados que están diciendo estos rumores falsos sobre la cancelación de la deportación, no va a tener un permiso de trabajo, no va a tener una licencia válida, y eso no pone comida sobre su mesa. Yo le voy a mostrar a usted cómo usted puede ocuparse mejor económicamente de su familia y cómo respetar las leyes y tener una licencia del estado donde usted vive. Y yo le explicaré a usted cómo funcionan estos casos y también cómo funciona el caso del asilo. Pero no quiero que solamente escuchen mis palabras. Yo quiero que todo lo que yo diga esté por escrito para que ustedes confíen en mí. Aquí tengo un montón de 55 casos en total que hemos ganado de la cancelación de la deportación desde septiembre del 2017. Entonces, déjenme indicarles a ustedes lo que dice aquí. Este es el nombre del caso. Lo hemos tachado para proteger la privacidad de la persona. Aquí está nuestra oficina, Yuma Madre y Fasano. Y aquí está la orden del juez de la Corte de Inmigración. Y aquí vemos que esta persona es del Ecuador. Y aquí dice, cancelación de la deportación aprobada. La fecha es 23 de febrero de 2018. Y aquí está la firma del juez de la Corte de Inmigración. Y ese no es mi nombre o mi firma. Ese es el nombre y la firma del juez de la Corte de Inmigración. Esta persona ganó el caso de los 10 años. Aquí tenemos otra persona. Fecha 15 de febrero. Aquí está la orden del juez de la Corte de Inmigración. Y este juez es diferente. Y yo podría continuar por mucho tiempo más mostrándoles todos estos documentos que son las órdenes aprobando los casos a nuestros clientes. ¿Y por qué les estoy mostrando esto? No es para mi ego. No es para decir, miren todos los casos que he ganado mi firma. No, no es para eso. Lo estoy haciendo porque quiero que ustedes confíen en nosotros. Confíen en que los casos de los 10 años son reales. Confíen en que nosotros queremos ayudarles a ustedes. Nosotros queremos ayudarle a usted a poner comida en su mesa. Si usted quiere poner comida sobre su mesa, debería estar trabajando con un permiso de trabajo, no trabajando ilegalmente. Y debería estar trabajando en un lugar seguro, un lugar que no lo explota a usted, pagándole solamente en efectivo. Una vez que usted tiene el permiso de trabajo, ya no es oprimido, tiene libertad y puede trabajar en un lugar mucho mejor. Entonces, venga ya a una de las cuatro oficinas de Yuma, Madre y Fasano, ya sea en Union City, New Jersey, o en Downtown Manhattan, o en Jackson Heights, Queens, New York, o en Patchogue, Long Island, lo antes posible. Llámenos lo antes posible al número que está en la pantalla. Ayúdenme ustedes a mí para que yo les ayude a ustedes a poner la comida sobre la mesa. Estamos aquí a la espera de ayudarle a usted. Muchas gracias. Gracias. Hablando de inmigración, con el abogado Ronnie Yuman, regresa en un momento. Yuman Madeo y Fasano, los abogados con más experiencia en leyes de inmigración, le ayudan a solucionar su situación migratoria. En asuntos de inmigración, no tenga miedo, salga ya de las sombras llamando al 1-877-796-8626. Yuman Madeo y Fasano, los abogados de inmigración que han ganado miles de casos para sus clientes. Llame ya al 1-877-796-8626. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Y a continuación, una entrevista realizada por Sergio Rinaldi con Carlos y Juan Carlos Segarra, un padre e hijo empresarios gastronómicos en Queens, New York. Veamos la historia muy interesante. Saludas, amigas y amigos. ¿Cómo están? Los inmigrantes siempre son noticia y siempre traen consigo historias. Algunas son más trascendentes e importantes que otras. Hoy quiero presentarles la historia de estos tres inmigrantes con quienes vamos a conversar. ¿Me acompañan? Don Carlos, ¿cómo le va? Todo bien, gracias a Dios, todo bien aquí. Sirviendo a los Estados Unidos, trabajando, trabajando. 30 años en este país. Vino de Cuenca, Ecuador, ¿no? Sí, vine de Cuenca. Ecuador, por acá, por Nueva York. ¿Cómo era Nueva York hace 30 años atrás? Todo era, no era tan bícil como ahora, no había tantos buildings. En Manhattan había dos buildings grandes, no era tan bonito como es ahora. Antes era mucha gente hispana. O sea, era diferente, no era así como ahora. ¿Le costó adaptarse a esta sociedad, a este país? Oh, sí, bastante, bastante. Yo primeramente no sabía inglés, el trabajo era muy duro para mí porque yo no sabía. O sea, primeramente no había GPS como ahora y GPS van a ir por todos lados. La tecnología, ¿verdad? Sí, cambia. Cambia, claro, claro que cambia. Y acá estoy con Juan Carlos, que también es su hijo, y Andrés, que es el administrador de los negocios. Pero, cuénteme algo, don Carlos, que me decía fuera de cámara. ¿Usted tiene todavía a su mamá viva con 90 y pico de años en Ecuador? Sí, mi mamá tiene 92 años, vive en Pauta y vive mi mamá todavía. Cuando fui a ver, vi muy viejita, vi mucha tristeza, ganas de coger, abrazarle. No soltarlo, porque la vida es dura. No, yo sé, pero siéntase un hombre bendecido a su edad, que tener su viejita, como decimos en América Latina, viva. Y me imagino que muy bien con los 92. No, todavía está dura, mamá. Todavía sale, compra, va al mercado, todas esas compras. Está dura todavía, mamá. Se anda todavía bien. Solo un poquito de falla en la vista nada más porque ya la edad. Claro. Sí, la edad ya falla bastante. Permítame, voy a hablar con Juan Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, caballero. ¿Tú viniste de cuántos años de Ecuador? A los 7 años. A diciembre de 22, una noche que me cogió de impacto el cambio dramático al frío. Pero sí, mira, a los 7 años. ¿Te recuerdas, a grandes rasgos, la primera vista que tuviste vos de Nueva York a llegar a esta ciudad? Sí, me acuerdo. Cruzamos Manhattan. Lo primero que me impactó era las luces, la actividad. El sonido, llegando de una ciudad pequeña a una ciudad que literalmente es una máquina 24 horas, 7 días corriendo. Fue algo bien notable. Pero lo más que me ayudó con esa tranquilidad fue poder ver a mi padre después de, me dejó con el trabajo dos años después de los 5 años. 5 años después volviste a ver a tu padre. Correcto, sí. Y la impresión de tu mamá cuando vio a tu papá, ¿cuál fue? Bueno, primero fue como ese momento romántico de verse otra vez. Claro, no, me imagino. Y además, ¿ameritaba o no? Correcto, correcto. Entonces, fue por fin vele más tranquila. Fue un punto duro lo que ella pasó en el momento de poder decir que ella tiene a su pareja, a la persona con la cual se enamoró otra vez. Entonces, fue el primer paso a un mundo de historias, pero poder ser unidos. Yo me imagino que ya reunida toda la familia, desde el Ecuador, en los Estados Unidos, comenzaron a organizarse a ver qué hacemos. Primero era, el primer paso era adotarnos a un nuevo mundo. Todo, porque vinimos y el primer lugar donde llamábamos casa era en Brooklyn. Compartíamos el apartamento, en total éramos 17 personas. ¿17 personas en un mismo apartamento? Es un apartamento. ¿Todos familia o simplemente eran roommates? Ecuatorianos todos. Mi tío, dos tíos y el resto eran gente que se conocieron aquí, porque toditos teníamos la misma historia. Vinimos por hacer un mejor presente y un mejor futuro. Entonces, no fue fácil compartir un baño con 17 personas. Claro, me imagino. Una cocina. Los inviernos fríos. Tuvimos la mala experiencia de llegar a un building donde no daban calefacción, entonces era un poquito complicado los inviernos. Pero nos acomodamos como pudiéramos. Mi padre trabajaba en ese tiempo, si estoy correcto, dos trabajos. Mi madre trabajaba un trabajo, entonces me rotaban el tiempo que podían compartir conmigo. Les presento a Andrés. Andrés es un poco la mano derecha, como decía Juan Carlos, el hijo adoptivo de la familia, que tiene que ver con la administración de todos los restaurantes que este señor ha fundado, ha creado. ¿Cómo te sentís siendo miembro de esta familia, Andrés? Muy bien, muy bien. Como siempre digo, es un honor y un privilegio representar no solamente un esquema de negocio, sino un esquema de historia. A mí me toca muchísimo contar la historia de ellos. Es una historia impresionante. Es una historia de lucha. Es una historia de superación. Es una historia de levantadas, de caídas, de volverse a levantar y de lucharla día a día. Como yo siempre comento, Carlos, su esposa, su hijo, tienen anécdotas e historias para contar cada día del año. Lo que ellos han luchado, sufrido, levantado, caído y vuelto a levantar, es una historia realmente inspiradora. Y a todos los que somos miembros, a los que somos miembros permanentes, 70 familias, en verano 120 familias, nos genera mucho orgullo pertenecer a eso. Me han contado que usted es un verdadero trabajador, un esforzado hombre de negocios que permanentemente está pensando en su patrimonio, que ha llegado a trabajar 18 horas por día, los 7 días de la semana. ¿Usted cree que eso es lo correcto para un inmigrante cuando viene aquí? ¿O también hay que dejar un espacio para disfrutar con la familia, para culturalizarse, para conocer un poco otros estados de la Unión Americana? ¿Usted qué cree al respecto? Cuando uno se llega, llega con una meta, o sea, uno de querer hacer alguna cosa, prosperar. Uno se llega con una meta de salir adelante, de hacer algo en este país. Yo doy gracias a Dios, me he ido, doy gracias a Dios, me he ido todo bien un poco, lo que todo ha hecho, la impensa de hacer. Todo está positivo, tener una casa para mis hijos, donde yo pueda tener, sean felices ellos. Dar el fruto que más he podido, he hecho por ellos. Después el negocio, pero eso va después, cuando yo tenga, donde tenga mi familia. Y ahora tengo un poquito más, abrir una panadería también, llame el pancito, ya ustedes se encargan de la Andrés y mi hijo. Carlos, le deseo mucha salud, mucha vida y que sigan los éxitos, mi amigo. Gracias, yo le beso a todos, a ustedes, primeramente por venir acá, a este local, por entrevistarnos. Después les invito a todos los ecuatorianos, por haber que vengan a conocer a 86 y la 95, próximamente en la 45 y Broda, nuevo local. Tan mejor es la casa para toda la familia que tenemos aquí. Muchas gracias, que sigan los éxitos. Gracias, gracias, buen día, gracias. Gracias, gracias. Llame ya al 1-877-796-8626. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo, el tiempo vuela, como siempre digo, no se ven por vencidos nunca en inmigración, los cambios vienen, no se desesperen con Trump. Mientras tanto, desde aquí, de Monte Albán, las ruinas, Zapotecas, en Oaxaca, México. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Hasta aquí, el abogado Ronnie Yuman presentó su programa, Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1-877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.